Arrancamos con una historia durísima. Corina Fernández está aquí con nosotros. Corina fue un caso, es un caso emblemático, y fue quien puso nombre al femicidio. Luego de casi más de 50 denuncias, Corina... 80. 80. 80 denuncias, 80 veces someterse a la justicia, denunciar la violencia de género extrema de su marido. Él intentó matarla, te disparó. Y sobreviviste de milagro, por lo menos decir. Y gracias, es complejo decir gracias a esto, pero a razón de esto, Corina se ha transformado en una vocera de las mujeres en contra de la violencia de género. Tenés tu propio ONG y también está tu película. Así es. ¿Han pasado ya, Corina, cuántos años? Y como nueve ya, ¿no? Fue en el 2010. ¿Y cuál fue? Porque es como desandar este camino de violencia. Y te leo siempre y es como que decís que los primeros indicios de violencia quedan como borrosos en el tiempo, ¿no? Sí. ¿Cuándo vos empezaste a darte cuenta, tal vez, que estabas sometida en este sistema de violencia machista? Bueno, como digo siempre, ¿no? Yo, la violencia que yo sufrí no fue golpe, fue psicológica. Pero bueno, vos sabés que yo ahora con la ONG tengo como una mirada desde la neurociencia diferente, que es desde donde puedo ayudar a otras mujeres, que es el maltrato infantil asociado a la violencia. Que es como un poco desde donde viene todo. Entonces, creo que hay que tener en cuenta que por ahí a uno se le pasan estos signos de acuerdo a la historia de cada uno, ¿no? O sea, que vos asociás esta elección a la hora de tu pareja con violencia que vos habías padecido. En realidad uno elige la pareja en base a una carga traumática, a la carga traumática que uno trae, digo. Es decir, la mía, en mi caso, digamos, en mi historia, es por ahí el abandono, en el caso de mis abuelos, cuando tenía cinco años. Y se vuelve a repetir a los 18 con quien fue mi primer novio. Y si yo te digo que elegí al papá de mis hijas porque en realidad me aseguré de conseguir una persona que nunca me iba a dejar, ¿me crees? Sí, te creo. No lo elegí, es de un lugar de amor, lo elegí es de un lugar de seguridad. De carga traumática, ¿entendés? Sí, no importara en qué condiciones, pero vos sabías que no te iba a dejar. Exactamente. Que de hecho se ocupó de no dejarte. Exactamente. Así es. O cuando vos decidiste, en el camino de darte cuenta, de huir de él, él te quería hasta muerta, digamos. Así es. Él quería morirse, pero no me iba a dejar viva, claramente. ¿En qué momento, perdón, no, quería preguntar en qué momento se manifestó por primera vez esta violencia? ¿Vos elegís un nombre para compartir tu vida, para formar tu familia, para tener tus hijas? ¿Y cuándo se dio el primer indicio de violencia? Y siempre me hacen esa pregunta. ¿Sabes qué? No lo puedo, como, no lo puedo identificar, digo. O sea, tal vez mi primer cumpleaños, digo, que fue el primero de varios años que nunca se festejó y que siempre se encargó de arruinarme. Ponele. Claro. Es decir, como un lugar donde nunca... La verdad es que es triste, como yo digo, estar 17 años con alguien y no recordar un solo momento feliz. Eso es muy doloroso. Es muy doloroso, sí. Muy triste. Realmente, sí. ¿Y durante la pareja lo asociabas como momentos felices? No. Porque a veces pasa que en ese momento uno lo ve como un momento feliz y la está pasando mal, en realidad. No, en realidad, a ver, teníamos 20 años, yo tenía 23 años, qué sé yo, para divertirme estaba bien, para salir de noche, para lo que había que hacer en ese momento de mi vida estaba bien. Ahora, cuando nos fuimos a vivir juntos fue un caos porque era una persona irresponsable, inmadura, en general no trabajaba, yo tenía tres trabajos, empecé a tener ataques de pánico, digo. Es bueno, todo producto del gran estrés que tenía y del cortisol, viste, que el cortisol que tiene una mujer que sufre... Sí, sí, que naturalmente tu cuerpo... Sí, pero la mujer que sufre o que vive con un violento... Sí, el cortisol es la hormona del estrés. El cortisol llega como a topes muy altos que se comparan al estrés que tenían los judíos antes de entrar a la cámara de gas, para que te des una idea, ¿no? Esto genera desde un ataque de pánico hasta un cáncer, claramente. Y cuando nacieron las nenas, ¿se agravó? Porque en varios casos que contamos acá viene violento, violento, pero cuando nacen los niños a veces empeora todo. No, no, no. En realidad empeoró cuando nos mudamos al barrio de Flores, a donde estaba mi casa, que él empezó a fumar Paco. Y ahí creo que detonó directamente. Claro, ya a su cuadro estaba todo incrementado, más violento, más turbio, más oscuro. En realidad no, porque mientras fumaba eso nos jorobaba, como digo yo, digamos. Hacía su vida, la casa tenía dos pisos, ni nos cruzábamos, no hablábamos. El tema fue cuando lo dejó y, bueno, quiso como retomar una relación y ahí fue cuando la cosa, como ahí sí empezó a detonar y empezó la violencia mal. Estamos viendo imágenes del día que se disfrazó y fue por vos, ah, por vos, ¿no? Exacto. ¿Cómo fue ese día, Corina? Y nada, como todos los días, o sea, yo llevé a las chicas al colegio como era el primer día después de las vacaciones de invierno y él me había estado como buscando y yo le dije a mi mamá, decirle que me fui de vacaciones. En realidad me había ido a la casa de una amiga que vive en provincia porque... O sea, vos vivías como escapando de él también, o particularmente en esa situación. Claramente. Claro, sí. Y no me encontró... Pero no vivían juntos en ese momento, no me acuerdo. ¿Eh? No vivían juntos en ese momento. No, yo me había ido un año y medio antes de mi casa y nunca más volví, claramente. Y, bueno, mi mamá le dijo que yo estaba de vacaciones de invierno y, bueno, ahí como que, según él declara, después en el juicio detonó. Claro. Claramente detonó y entonces el primer día que empezaron las clases, cuando llegué a las chicas a las 8 de la mañana al colegio, las dejé y no llegué a cruzar la calle que me interceptó y... Él estaba disfrazado. Sí, estaba disfrazado. Ahí se ve la peluca, claro. Este el bastón... Con un bastón, una peluca, de rulos. Ahí estamos viendo los objetos que fueron. Y nada, me dijo, te dije que te iba a matar a HDP y disparó directamente al corazón. ¿Y cuántos tiros te pegaron? No me puedo acordar. Tres. Tres tiros. Tres me impactaron, ¿no? Tiró todas las balas que tenía. Ah, descargó. Sí. Y no me acordaba la cantidad. No, son tres. Pero vos en el medio de todo eso, convaleciente y ensangrentada, llegaste a leer esto, llegaste a dar la dirección de su casa. ¿Cómo fue ese momento? No, en realidad, en un momento yo miré el piso para tirarme y dije, me tiro al piso, ¿no? Digamos, o sea, es como un momento con mucha adrenalina, ¿no? Sí, sí. Es decir, pero pude correr. Digo, siempre me ayudaron como el otro, ¿no? Yo vi que la gente que estaba en el colegio... Te asistió. ...que estaba enfrente, que ahí se ve. Lejos de estar asustados, imagínate, un tipo de los disparos. Sí, sí, claro. Las madres me hacían así, o yo lo vi, no sé. Sí, no importa, pero eso te dio fuerza y ánimo. Y la realidad es que me dio la fuerza como para, aún con los tiros encima, cruzar y ahí me puse a salvo, porque claramente si hubiera corrido para allá o para allá, por ahí disparaba y me hago un balacero más mortal. Ahora, Corina, vos esperabas ese momento, lo tenías de alguna manera dentro tuyo, sabías que eso iba a venir, que ese era el final. La verdad es que, sí, yo sabía que era una persona peligrosa y creo que una persona cuando no tiene nada que perder, como en el caso de él, que ya había perdido todo, era capaz de hacerlo. Es como, no me estaba imaginando, digamos, que me iban a venir a abducir unos marcianos. Sabía que tenía un hombre que me estaba hostigando constantemente y que cada vez que me veía me hacía este gesto, sos boleta, te iba a matar. Pero tenías un antecedente anterior de que te había secuestrado. No, en realidad, el día que me fui de mi casa, que sí, me encerró en la habitación de las nenas y me pegó por lo que no me pegó en 17 años. Me tuvo todo el día encerrada, me tiraba cuchillos, me hubo un espanto. O sea, lo que más o menos reconstruyendo el caso de que él estaba convencido, como todo femicida, que vos tenías otra persona, que estabas con otra persona. Sí, quería que le diera la clave del hotmail. Quería que le diera la clave del mail y como no le diera la clave del mail, ahí hacía lo de los. De eso hiciste la denuncia y quedó, no pasó nada. Y ese día salí de mi casa con la policía e hice todas las denuncias. Empecé a hacer las primeras tres denuncias. Y bueno, ahí un poco lo que lamentablemente sigue pasando, que uno cree que dice, bueno, al final, gracias a Dios, me animé, denuncié y ya, olvídate. Que haces en las manos de Dios. La justicia no te protege y sigue sin protegerte. Hoy por hoy sigue pasando exactamente lo mismo. ¿Qué te damos a las chicas a hacer la denuncia y es como una encerrona? Yo en realidad ya no las incentivo. Yo incentivo a la mujer a que pida ayuda, que pida ayuda, que se acerque. Hay un montón de lugares que ofrecen hoy ayuda, pero la mujer tiene que tener un plan B a la hora de denunciar e irse de su casa, que en general es que se tiene que ir. Si estoy dispuesta a hacer la denuncia, tengo que tener plan B, le hace una amiga que me dé. Una amiga que lo sepa, saber qué vas a hacer con los chicos, si te vas a ir vos, si te vas a quedar, si le vas a hacer la exclusión del hogar, si tenés plata, si tenés trabajo, si tenés los documentos de los chicos. La denuncia tiene que estar atada a este tipo de decisiones. Siempre, por supuesto, siempre y cuando haya tiempo. Yo en mi caso salí corriendo como saldría cualquier otra mujer que tiene que llamar al 911 y desaparecer ahora. Si uno tiene tiempo como para armarlo, lo ideal es ya tener un plan B y a la hora en que vas a hacer la denuncia, ponerte a salvo. Porque el tema de violencia es como muy de adentro. ¿Qué es ese ponerse a salvo? Porque vos te fuiste a otra casa y igual te buscó. Sí, pero en realidad me fui. Hay muchas mujeres que, por ejemplo, denuncian un viernes, las mandan a la casa. Cuando la mujer está en la casa, llega la policía a hacerle la exclusión del hogar y el tipo, habíamos tenido casos que mata al policía, mata al fiscal y la mata a ella. ¿Y vos qué plan B tenías? Cuando fuiste a hacer la denuncia y te terminaste yendo, tenías un plan... Y me ha ido a la casa de mi madre, claro. Ya lo habías armado. Hice las denuncias, claro, y después otra locura que pasó ese día, digo que las dejaron a mis hijas con él. O sea, yo me fui, ellas las chiquitas estuvieron que dar con el padre hasta la una del mediodía que yo olvidé el juzgado y fui a buscarla. Hablando de juzgado, siempre acá repasamos en general y pasó hace nueve, diez años y se repite lo mismo. Lo mismo. ¿Qué ves en tribunales o qué veías en tribunales cuando llegabas? Veías funcionarios machistas, veías que no les importaba, veías que cuando te entrevistaba un funcionario... Y viste, bueno, ustedes no vieron la película, en la película está bien claro eso, ¿no? Es decir, hay como una... Me miraban y me decían, necesitas un letrado. Y yo digo, no tengo letrado y necesito la perimetral porque si no me hacés la perimetral me va a venir a matar. Y digo, yo fui como digo, sumisa con él porque en la vida no soy sumisa. Entonces, viste, es como una cosa emocional porque me imponía y de alguna manera me lograba salir con la perimetral, ¿no? Pero siempre había como una cosa así como de indiferencia. Eso te quería preguntar porque yo siempre cuento... Pedías copia de la anuncia, no te la querían dar, digo... Claro, siempre yo cuento que en tribunales los funcionarios o quienes deben tomar la denuncia están construidos por la cultura machista, muchos de ellos. Con lo cual... Sí, pero además no tienen, no tienen, hagan... Sí, herramientas o recurso. Entonces no podemos a la hora de denunciar a una mujer, ¿entendés? Yo tengo mujeres que van, que vienen a la asociación, que van, por ejemplo, a ver, el tipo le mandó una foto al celular, al WhatsApp, donde ella está con un vestido blanco y le pone que lindo te queda el vestido blanco. Y cuando van a denunciar y muestran la foto... Eso no es suficiente. Le dicen, ¿sabés lo que le dicen? Bueno, tampoco es para tanto. Te quiere, te ama. Le dicen que el vestido te queda lindo, digamos. No son capaces de pensar que el tipo está en una cuadra sacándole una foto. Pero entonces vos ya les decís que no hagan la denuncia. No, yo no digo que no hagan la denuncia. Digo que si hay tiempo la gente esté preparada para hacer la denuncia. Que no se queda la buena de Dios, como yo te digo así. Que no las manden al muere de hacer la denuncia un viernes para que el sábado, cuando ella está en la casa, llegue la policía a sacar al marido. Porque en ese momento la puede matar. Claro. Claramente, digo. Entonces esa mujer tiene que estar protegida. Porque además, te dejan un policía 24 horas en la puerta de casa. ¿Y después qué? Sí, después se va. Si después tienes que quedarte metido con un número, no salgas, porque en realidad la única custodia que vas a tener es ese hombre fuera de tu casa. Y yendo a lo práctico, el plan B, ¿quién puede ser? Amiga, familiar. Amiga, familiar. Sí, claro. Que también es bastante difícil porque en general tengamos en cuenta que la mujer que sufre de violencia de género, está aislada, no tiene pocos amigos, no tiene tanta familia contenedora, porque en general esto es un problema que viene justamente por no tener un respaldo atrás. ¿Te pasó eso, Cori? ¿Estabas aislada de tu familia o no? Sí, sí, sí. En realidad a mí se me ocurrió porque falleció la pareja de mi mamá y eso me hizo pensar que podía ir a vivir a la casa de mi madre. Como que había un lugar para... Si no, de otra manera no hubiera podido ir con mis dos hijos. Pero como víctima de violencia, ¿eras consciente de cómo él te había aislado de todo tu entorno íntimo? En realidad cuando uno está con la autoestima tan por el suelo, te sentís la última cucaracha del desierto. No podés ni pensar. Mi vida era, a ver, era ir a trabajar y como yo digo, yo trabajaba en el centro y pasaba por Plaza de Mayo y veía a los turistas, todos contentos. Y la verdad es que yo decía, va, mi vida es esto, ya está. No registraba. No resignada. Uno no tiene fuerza porque tiene que lidiar todos los días con el estrés diario. No podés pensar mucho ni en una escapada, ni en cómo salir, digo. Y no te mirás por tus hijas porque lo que me quedé pensando es eso. Vos te vas, pero las nenas quedan determinada cantidad de horas con el padre. ¿Pensaste que él podía llegar a accionar contra las nenas? No, no, porque la verdad es que con las chicas no se metía, sinceramente. Si se hubiera metido, claramente esto se hubiera terminado mucho antes. Porque, como te digo, es decir, el tema es que la mujer tiene la autoestima por el suelo y mucho no puede hacer por ella, pero por los hijos, créeme que toda mujer y toda mujer que sufre violencia de suelo por el hijo salta. ¿Pero ellas veían la violencia igual que él ejercía sobre vos? Lo que pasa es que la violencia, ¿cuál era? Digamos, claro, en la película se ve, en vez de darme una trompada me tiraba un vaso de agua. ¿Alguna vez me tiró un plato de fideos, digamos, adelante de mis hijas? La humillación es igual, ¿entendés? No te queda la marca, pero la humillación de estar toda bañada en Coca-Cola o en agua delante de tus hijas o que le diga algo a tus hijas que no te guste y que sabés que si te metés empieza el descontrol. Si entonces le haces una evaluación de daño, decís, bueno, mejor me callo, pero toda esa mierda queda en vos. Corina, pero cuando pasó lo de la puerta de la escuela, una de tus nenas dijo, fue mi papá. Pero obvio. Las hijas tenían claro. Yo lo digo porque lo, 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 pero ¿cómo fue? Y nada, les dijeron que la mamá había tenido un accidente y le dijeron fue Weber, claramente, ya lo sabían. Y dijeron el nombre, el nombre, no papá. No Weber, porque le decían Weber. Pero Weber lo hizo él. ¿Nunca le dijeron papá, Corina? Sí, cuando vivíamos en casa, sí, lo que pasa es que desde el momento que yo me separé, esas 80 denuncias fueron por el rompimiento de la perimetral. Cada vez que yo iba a las chicas al colegio, al psicólogo, cada vez que iba al trabajo. Una locura. Entonces él las veía todo el tiempo a ellas, pero en vez de venir como un padre cariñoso, necesitan algo, están bien, digo, venía a atacarme a mí y no fue capaz cuando llegó, yo me fui en abril y cuando llegó el invierno no fue capaz de traerle una campera, una zapatilla, sus muñecas que jugaban a las Barbies, digo. ¿Cuál fue la postura de él en el juicio? Porque ahí lo tuviste que volver a ver y uno, no sé, puede imaginar, digo, confiesa, sigue con los círculos de la violencia de género y hasta en el juicio, en el momento antes de que lo sentencien, va con el doble discurso de va a ser la última vez, sería capaz un femicida. La verdad es que nunca vi ninguna señal de arrepentimiento, como yo digo, y ahí se nota claramente el trauma porque, yo siempre digo, él tenía unos caramelos, ¿no? y se agachaba a agarrar un caramelo y, claro, cada vez que él, yo, la lógica y la razón te dice, estamos en un juzgado, entró esposado, hay policías, la probabilidad de que tenga un arma es nula, pero cuando él hacía esto, yo pensaba que iba a sacar un arma, claramente. Y ahí te funciona, claro, que el registro queda y, yo te digo, más allá de todo lo que vos podés decir en lo racional, es más fuerte... ¿Pero qué declaró? ¿Cuando declaró? No, yo me levanté y me fui cuando declaró él, pero sé que declaró las peores barbaridades, que yo era... Eso te quería decir, ponía la culpa en vos. Como no me había encontrado con ningún tipo, entonces decía que me gustaban las mujeres. Por eso, típico, digo, de un femicida, poner la culpa en la otra, en este caso. Después, hasta el final, digo, hasta cuando le bajaron el martillo de la culpabilidad, insistía. Totalmente. Sí, porque él vive con sus síntomas, él estaba seguro de lo que estaba haciendo, estaba bien, digo, es lo que correspondía. Por supuesto, él estaba seguro de que yo tenía que morir con él, digo. Sí, sí, sí. Bueno, eso decía las cartas que dejó, ¿no? Él dejó unas cartas... Él dejó una carta, sí, o sea, la noche anterior, digo, o sea, la madrugada, el día que a las 8 de la mañana me iba a malear, o sea, sí, o sea, estaba escribiendo y deliberando de qué manera me iba a matar, si me iba a degollar, si me iba a clavar un cuchillo. Un horror. ¿Y después de todo eso te obligaron a las hijas a visitarlo? No, pero la tenían a obligar porque me estaba haciendo juicio. El mismo juzgado, el mismo juzgado civil que sabía lo que había pasado, le estaba permitiendo que me haga juicio por el régimen de visitas. ¿Con él ya detenido? Sí. Querían que las chicas no vayan a ir a la cárcel. ¿Y fueron a la cárcel las nenas? No, porque falleció antes, pero a mí me llegaron a hacer una pericia psiquiátrica, porque, bueno, sospechaban que tal vez yo no las dejaba o no quería, pero mis hijas todo el tiempo se negaron. ¿Y con vos no se aplicó la quita de la patria potestad como ha pasado con la nueva ley en cuanto a que el feminicidio lo tiene en el chano? Sí, yo me traté del país. Cuando vendí mi casa me quería ir. Fíjate que hoy estamos a nueve años y si no hubiera fallecido, yo ya tendría que estar pensando dónde me escapo. Eso te iba a preguntar. Y estaría ya para salir. Ya estaría para salir. Le dieron 22. Le dieron 21 años. Dos terceras partes, 16 años cumplidos y va a la casa. En poquito ya estaría. Y él muere a los cuatro años de estar preso. A los cuatro años. ¿De qué murió? De enfisema pulmonar. ¿Y qué sensación, va, qué sentimiento te generó saber que se había muerto? Yo te digo que acá la más chiquita de mis hijas fue la más clara, ¿no? Tenía 15 en ese momento y me dice, mira mamá, la verdad es que no me alegra, tampoco me duele, me alivia. Claro. Yo creo que fue tan clara, es la que está estudiando ahora para ser abogada, ¿no? Fue tan clara porque la verdad es que es eso lo que trajo su muerte, alivia. Me imagino también vos, porque Cori decís, ya sale, este sale, 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 ¿qué hago? Me vuelve a buscar, ¿qué hago? O sea, la solución es lamentable, pero a que él muriera. Es que además, mientras él estaba preso, la verdad es que yo no tenía paz, porque no sabía dónde vivía, recibía cartas todo el tiempo, cartas para las nenas, pero la verdad es que no se las podía hacer leer, porque decía que ya salía, salía en marzo. O sea, eran cartas que yo no podía, la primera se las di porque sabía. De psicopatear, digamos, el contenido bien de psicopatear. Van a saber la verdad sobre su madre. Ah, y Corina, ¿cómo detectar a un futuro femicida en la vida de una mujer? Porque vos dijiste que en tu caso, maltrato infantil o abandonos, y en el caso de este tipo de hombres. Y generalmente, digo, la persona que puede ejercer violencia seguramente es una persona que sufrió mucho en la infancia, ¿no? Digamos, que tuvo una, que creció en una familia disfuncional, y la mujer también, ojo, porque no te enganchás, por casualidad. Digo, todos, los dos vienen con una historia y después, como te decía, enganchan por... Sí, se encuentran en algún lugar por alguna situación. Pero bueno, hay que mirar eso, ¿no? Digamos, yo cuando ayudo a las mujeres en la asociación, siempre lo que trato de ver es un poco la historia de la familia de ella y la historia de la familia de él, cómo vienen las familias, ¿entendés? Qué vida tuvo tanto el hombre como la mujer. Y una vez que le explicas a la víctima, a la mujer que está sufriendo, como ese cuentito, ¿se logra entender? No es un cuentito, en realidad, es preguntarle un poco de su historia para saber desde qué lugar ella se enganchó con esta persona. No es que lo contás como, a ver, a lo mejor me expresé mal, como sacando, como desafectivizándolo en el sentido de que te está pasando, tal vez te pasa esto por esto. Digo, eso me parece que es una gran herramienta para alguien que quiere. Por supuesto, es que es la herramienta que, te digo, que se cumple a rajatable. O sea, más de 200 mujeres con las que yo he hablado, siempre hay... Es el denominador común. Hay detrás, el denominador común es, en general, frente al maltrato infantil, y por maltrato infantil no hablo solamente del golpe, porque estamos acostumbrados a hablar de golpe, de amenaza. Hay otra punta de la violencia que es la que no se ve, que es el destrato, el desinterés, el desamor, el descuido, la indiferencia, el desprecio. Todo eso es violencia. Todo lo que hace daño es violencia. El niño que hace un montón de cosas, la niña, y nunca alcanza para el papá ni para la mamá, para el reconocimiento. Es suficiente con que, no sé, el padre esperara a un varón y haya sido mujer y te haya rechazado de entrada para que vos puedas tener baja autoestima. Es suficiente que hagan diferencia entre hermanos para que vos ya puedas tener una historia. Y más allá, digamos, de las historias que vos ves en los padres. Digo, es decir, si yo estoy con padres, que ponele, un padre es, a ver, alcohólico, o ponele que sale con mujeres, que no me sale la palabra, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Mujeriego. Mujeriego. Mujeriego, eso, no me salía. Es infiel. Entonces, ¿qué tienen? Una madre que se la pasa gritando, haciendo escenas de celos, papá, papá, pero ¿qué le enseña a la chica? Que frente a un infiel vos gritas, te enojas, haces escenas de celos, pero te quedas. Claro. Entonces, después lo que tenés sentado en la asociación, que es una mujer que está con un infiel y se lo aguanta. Pero, ¿y cómo haces con tus hijas que vivieron la historia de sus padres, que es la tuya, con el papá de ellas? Sí. Ellas, digo, ¿qué optaste? ¿Mandarlas a terapia? Sí, las chicas empezaron a hacer terapia desde el día que yo me fui de mi casa, ¿no? Y digo, y así como violencia es todo lo que daña, la contraposición es el cuidado y el amor. Y yo creo que lo que hice con ellas fue eso, ¿no? Darles mucho amor, mucho cariño, mucha contención, al punto que hoy en mi casa se vive un clima de mucha armonía. Digamos, las hermanas, las tres vivimos juntas, digo, y la verdad es que creo que si hay algo de lo que puedo estar orgullosa, más allá de mi camino, es de cómo están ellas, ¿no? Una está estudiando para ser abogada penalista, quiere ser criminóloga, y la otra quiere ser neurocirujana, o sea, y son chicas de bien, digamos, no se drogan, podrían haber sido adolescentes hiper recontra traumadas. Claro, y tienen novios ya, pues están en edad, ¿no? Una tuvo, pero se peleó, la otra todavía no. Tu marido, ¿sabés por qué? Ahora nombrás drogas y voy directo a él, él había empezado a consumir Paco. ¿Cómo había caído en ese infierno? ¿Por qué? ¿Cómo te enterás vos que la droga entra en tu casa? ¿Por qué? Digo, porque al entrar en su vida también entraba en tu casa. Porque nos mudamos a un barrio que la verdad que era una porquería, creer que te digo, o sea, estaba muy cerca de la vida. ¿Y que era floresta? Flores, floresta, sí. ¿Y vos trabajabas y él no trabajaba? O sea, vos pagabas la decisión de él también. Como víctima, que no es una palabra que no me gusta, yo me llevé todos los premios, yo trabajaba, la verdad era mía. Hacías todo, o sea, estabas por un lado, estabas empoderada, pero por otro lado... Sí, no, no, olvídate. Digo, trabajaba, la casa era mía, él no hacía nada más que drogarse. ¿Y vos trabajabas para pagar su adicción también? La verdad es que sí. O sea, es que hubo un momento en que, en ese momento eran 10 pesos, me acuerdo, y era... O sea, eso lo tranquilizaba. O sea, vos preferías que te hubiera dopado y que no... O sea, es que eso lo tranquilizaba, digamos, cuando fumaba eso quedaba como en un estado así de mucho relax. Y la casa era grande, entonces, miren, si yo estaba arriba, él estaba abajo y ni nos cruzábamos. La pareja ya estaba rota. Entonces, la verdad que a veces... La pareja ya estaba rota, si ni se cruzaban en una casa de dos plantas... Hacía mucho tiempo que la pareja estaba rota. Y Corina, yendo a los lugares a donde fuiste a hacer 80 denuncias, o sea, 10 más 20, más 30, más 40, más 50... O sea, es imposible imaginar cuántas veces uno va a hacer ese camino, ¿no? Sí. ¿No dijiste en algún momento cómo termino yo este calvario? Porque el Estado no me está apoyando. ¿Y cuál era ese camino? Sí, absolutamente. Los hice responsables de que me pasara algo, claramente se los dije. Pero bueno, o sea, te digo, 15 días antes tuvimos un juicio por ponerle 40 denuncias y la jueza le dio un año en suspenso y a las comunitarias. Y me dijeron, mirá, no podemos agravarlo con arma blanca porque en realidad nadie me había pedido mi pantalón. Digo, es decir, o sea, toda una desprolijidad terrible por parte de la justicia. En mi caso fue realmente muy desprolijo. Lo que pasa es que es la matriz... Una doble violencia. Muy desprolijo. Sí, te iba a decir eso. Es la matriz que une todos los casos que contamos. A mí lo que me preocupa, y creo que, no sé si coinciden, es que uno pretendería que desde aquel caso, o sea, el tuyo, a lo largo de 10 años va a decir, bueno, si todo esto sirvió a ser público. La verdad que los números son alarmantes. En los números muestran que no, que no ha cambiado nada. Las estadísticas, las historias que nos cuentan todos los días a nosotros están calcadas del mismo contenido. Digo, no sé cuál es... Me parece que ahí es donde tenemos que hacer hincapié que no es un tema que excede, digamos, no hay que tratarlo como una patología, como una psicopatía. Tenemos que pensarlo culturalmente, socialmente, qué hombres creamos, ¿no? Mira, yo trabajo en conjunto con la Asociación Argentina de Prevención a la Violencia Familiar, que es como la más antigua que tiene el país, tiene 30 años, y hice cursos de violencia interdisciplinarios. Graciela Ferreira, que es la presidenta de esa asociación, recupera a hombres violentos desde hace 10 años. ¿Se puede decir vos? Y dice que se recupera, sí. De hecho... ¿Y vos crees eso? Sí, yo he detenido mujeres que hemos mandado al hombre y por lo menos a la segunda o tercera vez que fue al grupo desactivó el golpe. Evidentemente, te reitero, esto tiene que ver con historias de la infancia, historias fuertes, digo, o sea, gente que sufrió. O sea, no es lo mismo un chico que se crió en la calle porque el padre los abandonó y la madre sale a trabajar y los deja a todos. No es lo mismo el nene que tiene 7 años y tiene que quedarse a cargo de los hermanitos de 3. Digamos, esa persona le están robando la infancia y a esa persona va a ser la que va a controlar después. Pero ni siquiera es un tema económico, digo, porque Fernando Farré es un tipo que tuvo... No, no, es un tema de afecto, es un tema de falta de cuidado. Vos en la vida cuando sos chico tenés que tener lo que se llama apego seguro. Una persona que esté para vos las 24 horas, que vos sepas que podés contar con esa persona. Cuando esa persona falta, olvídate, hay países más desarrollados que lo consiguieron. ¿Y sabés cómo lo consiguieron? Poniendo desde el jardín hasta la facultad un tutor. O sea, si no te cumplió el rol tu padre y tu madre o la persona que te queda a cargo tuyo, bueno, está ese tutor que te va a seguir toda la vida. Y están cerrando cárceles, o sea, no estamos hablando de la luna, estamos hablando nada más que de Finlandia. Digo, hay países más desarrollados, nosotros tenemos 40 años de atraso. ¿Y él tenía una historia así? Sí, claro. Yo en ese momento no entendía, ¿no? Él me contaba que él vivía con su hermanita y con la mamá en una casa en Castelar, que tenían una librería, y que de repente una noche la madre, él creía creer que la madre era una trola que se había enganchado con otro hombre. Claro, claro. Ahora, y yo le creía, porque además no se hablaba con la madre, digo, pero ahora que entiendo la temática, para que una mujer se escape en la medida de la noche con sus dos hijos, que tenía que estar pasando ahí. Claro. Seguramente la estaba volviendo. Y después él trasladó eso a vos. Como no hizo ningún tratamiento la madre, eligió otro violento, que era el policía. O sea, que él se crió, digamos, desde los siete años con el marido de la madre, que le pegaba a la madre, la defendía a la madre, el tipo le pegaba a él, digamos, de manual. Pero fíjate que la vida repite las historias y no las aprendes, porque a él le pasó exactamente lo mismo. Es decir, yo me fui con sus dos hijas, tal cual hizo la madre. Sí, sí, igualito. ¿Pensaste en matarlo vos en algún momento? No. No, 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 de hecho me lo ofrecieron. ¿Sí? ¿Cómo fue eso? Sí, de hecho me dijeron, si querés, por 300 pesos, me acuerdo, en ese momento lo bajamos. ¿Quién te lo ofreció alguien que sabía que vos estabas padeciendo? Sí. Amigo. Sí, sí, gente que sabía que no me dejaba vivir en paz. Y tenía miedo que algún día realmente hiciera lo que vino a hacer. Y la verdad es que yo dije, no, yo no quiero cargar con ese karma para mí, ¿no? Pero cuando él estaba en la cárcel, la verdad es que yo tenía miedo, porque... Claro, sí, sí. ¿Qué pasa si a él ahí adentro le ofrecen, le hacen la misma propuesta, ¿no? Sí, sí, sí. Me dejaba un poco más tranquila que no tenía plata, era lo único. Después que él te intentó más, él supo que vos, que no te mató, hasta... Y supongo que sí. No, en el punto de cuando vos le das la dirección de dónde lo podían encontrar... No, yo creo que él pensó que me había matado. Eso, él pensó que te había... Yo creo que él pensó... Porque él intentó suicidarse, por eso te pregunto. Bueno, pero a ver, su amenaza era, te mato a vos, mato a las nenas y me pego un tiro yo. O sea, él quería terminar con todo. Pero yo tuve la suerte, vos sabés qué, fui a un congreso en Santa Fe el año pasado y tuve la suerte de hablar con el juez Ramírez, que es el juez de mi caso. Y vos sabés qué, volví con él en el auto, me trajeron a Buenos Aires y tuvimos tiempo de charlar y me sacó una duda que yo siempre había tenido. Y me dijo que él tenía todas las balas del mundo. Yo pensé que se había gastado todas las balas conmigo, por eso no se había pegado un tiro él. Pero no, me dijo que tenía todas las balas del mundo. No tenía, no. En realidad no se animó. No se animó a matarse. Se tomó las pastillitas, no se animó a pegarse un tiro. Y todo esto en nombre del amor, que es lo que me llama la atención. Porque, no digo, porque ese era su argumento. Él decía que estaba enamorado de vos, que no te podía, te perseguía por todos lados porque suponía que estabas con otro hombre, por eso quería entrar a tu mail. Y eras de él o de nadie. Digo, en su cabeza era eso. Él todavía se reconocía como un tipo enamorado. Quería seguir estando con vos. Sí, bueno, pero esa es la enfermedad de una persona que durante cinco años no te habló, hizo su vida. Digo, ¿de qué estamos hablando? Claro. Y hablando de amor, ¿pudiste volver a enamorarte, tener un vínculo? De realidad volví a estar con quien fue mi primer pareja. Ay, mirá. Está la de los 15 años. Estuve varios años, pero bueno, ahora estoy sólida. Bueno, pero digo, porque también debe ser, siempre pienso eso, ¿no? Una instancia después, volver a confiar en alguien, ¿no? Amorosamente hablando. Sí, lo que pasa es que cuando uno trabaja mucho el tema, hay que, digamos, esta temática es una temática donde hay que trabajar la autoestima, ¿no? Sí. Y aprender que si uno no se quiere, nadie te va a creer. No hay amor en el mundo que pueda llenar el vacío de quien no se quiere a sí mismo, ¿no? Y entonces, el trabajo que parece muy fácil, pero que realmente para quien creció, entendiendo que para que te quieran tenés que hacer cosas, y de eso se trata. O sea, no es que te quieren porque sos vos. Vos para que te quieran hacés, cedes, sos la mejor alumna, tratás de destacarte, digamos. Entonces, cuando viene el primer hombre a pedirte cada cosa por él, no te llama la atención, porque estás acostumbrada a que el amor me lo tengo que ganar. Sí, si me quisieras harías tal cosa, ¿no? Claro, el amor se gana o se pierde, digo, pero no es como lo natural en la vida. Y el otro trabajo que hay que hacer es el del perdón, ¿no? Perdonarse, porque también uno se... Yo digo, bueno, a ver, yo tenía como una vida que podría haber sido y no fue. Pero bueno, cuando uno crece con un ambiente frío, no conoce otra cosa, ¿no? Digo, o sea, no sabés que puede haber un amor mejor. Entonces, el primer trabajo es el trabajo del perdón, para empezar a sanar las heridas propias, ¿no? Eso es lo que, en general, yo trato, he hecho conmigo y hago con las mujeres que se acercan a pedir una ayuda. Y a él hay que perdonarlo también, o vos decís a uno mismo. Al otro hay que perdonarlo por el simple hecho de que estar resentida y envenenada no sirve de nada. Digo, es decir, a la única que envenena es a vos, ¿no? Si vos estás llena de enojo, de resentimiento, el otro ni se entera, la que vive enferma sos vos. Y frente a tus hijas, Corina, ¿qué aprendizaje o qué perdón les dejas a ellas? ¿En qué sentido? Y que vivieron en ese hogar con toda esta violencia, ¿no? Y que seguramente vos, como madrasa, todo el tiempo tratando de cuidarla y de protegerla, costa de poner tu cuerpo, tu psiquis, todo. Sí, sí. Y la verdad es que creo que las chicas, a ver, estuvieron muy enojadas conmigo en un tiempo porque en realidad vos pensás que para ellas es el padre, yo empecé a salir en los medios, no les gustaba, estaban enojadísimas, de hecho ellas no se meten para nada con este tema. Pero bueno, ahora no, ¿no? Ahora cambió porque ahora ya no estoy en la tele contando que el padre me mató. Digo, ahora estoy hablando de una resiliencia importante de poder ayudar a otras personas haciendo lo que hago y creo que ahora sí empiezan como a sentirse orgullosas de la madre que tienen. Pero ahora, hace poquito, antes te digo que no, me estás muy contenta. La peli que se hizo el No Me Mate seguís girando por el país, ¿no? Sí, la película la verdad es que dio un giro que la verdad que inesperado, que fue este de poder empezar a dar charlas de prevención y concientización de la violencia y empezar a meter un poco esto del maltrato infantil asociado a la violencia. Porque vos fíjate que cuando vos escuchás hablar a la gente, de lo único que se habla es de patriarcado y de machismo. Y este tema no se toca. Y este es el tema fundamental, por lo menos, para ayudar a la mujer a salir de la problemática. Ahí estamos viendo imágenes, ¿no? Es fundamental. ¿Vos le dijiste no me mates a él cuando fue a matarte? No, en el título se le ocurrió al director. No pensé que tenía que ver con eso. Y también tenés, hay una salida, que es en ONG, que es donde asisten las chicas. ¿Hay una página web? Sí, Facebook en realidad. Página web no, pero bueno, pueden acudir a la Asociación Argentina, que es ahí en conjunto con ella donde yo trabajo, ¿no? ¿Cómo se llama? Perdón. La mía se llama Hay una salida, pero trabajo con la Asociación Argentina de Prevención de Alimentación Familiar. O sea, trabajas en conjunto. Claro, Graciela se ocupa de dar cursos de violencia y de recuperar a los hombres, y yo estoy a cargo de la parte de la mujer. De las chicas. Hay muchas chicas que nos están mirando. La que está atravesando por esta situación. Entonces, ¿recomendás tener como un plan más allá de la denuncia? Que pida ayuda, ¿no? Digo, siempre mi recomendación es que pida ayuda, que alguien más lo sepa. Digo, pero básicamente que pida ayuda. Esto que yo te decía antes del cortisol, por ejemplo. El cortisol, cuando vos lo tenés al tope, es como una droga. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos dejas al violento, los niveles de cortisol bajan, y eso se compara a estar dejando una droga, pero tipo onda, cocaína. Entonces, la mujer se empieza a sentir mal, ¿entendés? Y, ¿sabés lo que piensa? Ah, lo amo. Mirá cómo me siento, estoy en un trapo de piso, y vuelve. Entonces, mirá qué importante que esa mujer sepa que le va a pasar esto, que va a tener determinada sintomatología, y que está bajando, que es una abstinencia del cortisol que tiene. Claro, todas estas cosas, es buenísimo que ellas lo puedan saber antes, ¿no? Pero además que estén empoderadas, fortalecidas, digo, a la hora de poder hacer la denuncia. Y pedir ayuda en el mientras con los chicos, que alguien cuide a los chicos, mientras tanto. Y sí, también, ¿no? Hasta que vos puedas ir haciendo toda la burocracia y lograr irte de esa casa. Sí, porque si no, ¿sabés cuál es el problema? No sería ni la primera ni la única, la mujer, ya te dije, por los hijos, vuelve. Vuelve por una leche, vuelve por un pañal. Sí, hemos visto. A ella no le importa que el tipo le pegue. Si le falta la leche para el hijo, vuelve a que a ella no le importa. No, porque lo recicinamos la semana pasada, que hablamos en el móvil, estaba la amiga, que ella sabía todo, y ella, ¿por qué había vuelto con él? Porque no tenía un peso, tenía el hijo discapacitado, cada tanto le llenaba la heladera. Y la última vez, él la mata en el auto, porque ella va a pedirle plata para el hijo discapacitado. Le dice, vení, te doy dos mil pesos y la mata. Claro. Y ella tenía, por eso, alguien que lo sepa, la que nos contó todo el derrotero de esta mujer, fue la amiga, que era la señora del kiosco. Exactamente. Corina, muchas gracias. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias por haberme invitado. Un placer. Igualmente. Y se te ve muy linda. Nos habíamos visto en la última decena. A mí me te veo muy linda. Muchas gracias. Un beso a las chicas. Un beso a las chicas.